¡Vamos a jugar! ¡No, no! ¡Vamos a jugar! Mirá el look de Eva Vargiela, por favor. Fíjate, Eva Vargiela la ves y decís, ah bueno, arrancó Kill Bill. De golpe. Lo ves a Dan Breitman. No, no escucha nada porque está con él. Es otra onda. Dan Breitman, no escuchas. No escuchas. Podés hablar. Sí, puedo hablar. Sí, no escuchas. Pero no escucho una música de heavy metal. Perfecto. Tenés que adivinar en un minuto. Tengo que adivinar en un minuto. Perfecto. Muy bien. Bien, bien. Todas las palabras. Todas las palabras. Mirá. Está bien. Está bien. Sos buena persona. Sos buena persona. Y tenés una linda vibra. Tenés una linda vibra. ¡Bien! ¡Qué bien! ¿Preparado? Le doy el labio. Listo. Un minuto. Un minuto. Claro, ella está más lejos. Ese es el asunto. Claro. ¿Preparado? Un minuto. ¡Ya! Cerrucho. Ahí vamos. Cerrucho. Cerrucho. Barco. Paño. Parco. Palco. Parco. Palo. Palo. Mano. 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 Majo. Parco. Palo. Palo. Parco. Paño. Paño. Pato. Pato. Tratamiento de conducto. Testamento. Tratamiento de conducto. Tratamiento de conducto. Testamento de culto. Tratamiento de culto. Tratamiento de conducto Tratamiento de cultivo De conducto Tratamiento de conducto Tratamiento de conducto Sí, perfecto Cabernícola Laberinto Cabernícola Cabernícola Sí Tormenta Tormenta Sí Escalera mecánica La bailarina Escalera mecánica La María Escalera mecánica Vamos Escalera mecánica Escalera mecánica Bueno, cuatro Cuatro Mirá la refe Excelente Mete cuatro